Hola, te pido Ha pasado mucho tiempo de que tú no estás Nos vamos con el clásico, el clásico, la hija bonita Esto es el éxito original Éxito que gracias a todos ustedes se ha colocado hasta los cuernos de la luna Esto es el éxito internacional creado por un solo hombre El bandamás, el creador, el compositor El chido El enojón Ha pasado mucho tiempo de que tú no estás Esto es desde el barrio Bravo Del maestro Andrés González Ha pasado mucho tiempo de que tú no estás Éxito original e internacional Desde el barrio Bravo Para el mundo Y así lo bailan Mi pecado Éxito original Desde el barrio más picudo Sonido crazy Suena debido Para mí Ah Ah Ha pasado mucho tiempo de que tú no estás Ha pasado mucho tiempo de grir y llorar Y quisiera salir de esta escurrida Quisiera respirar toda mi libertad Y mi pecado fue quererte más y más Y no supe entender que te he perdido yo Y mi pecado fue quererte más y más Y no supe entender que tú no volverás Desde el barrio de Tepino Para el mundo Para toda esa gente prendida, chinga La gente que ya está bailando allá atrás, qué bonito Esto es desde el barrio Bravo Del maestro Andrés González De mi pecado Y su son Tepito ¡Robin Revillán! ¡Hola Tepito! ¡Obvio sí! ¡Obvio sí! Ha pasado mucho tiempo de grir y llorar Ha pasado mucho tiempo de grir y llorar Y quisiera salir de esta escurrida Quisiera respirar toda mi libertad Y mi pecado fue quererte más y más Y no supe entender que te he perdido yo Y mi pecado fue quererte más y más Y no supe entender que tú no volverás Para toda esa gente bonita Que nos ha apoyado en todas las cadenas de la radio Y así como lo vieron en la televisión Ahora lo viven aquí en vivo Esto es el éxito El chingadazo De Andrés González Desde el barro de Tepito ¡Mi pecado! ¡Buenas Tepito! Para mí Ha pasado mucho tiempo de grir y llorar Y quisiera salir de esta oscurrida Quisiera respirar toda mi libertad Y mi pecado fue quererte más y más Y no supe entender que te he perdido un día Y mi pecado fue quererte más y más Y no supe entender que tú no volverás Saludos, sonido Hellboy, sonido Hellboy ¡Hellboy! Vamos a disfrutar este día que estamos de fiesta No nada más los jueves bailan